Era un ritmo muy respetado, ¿por qué dijo? Era respetado el ritmo porque nosotros íbamos en el medio O sea, tocaba en el intermedio, no tocaba ni Ancina ni Guarey O sea, que Guarey iba Sí, sí, tradicional de Guarey Ancina Sí, sí, sí Y nosotros Es un ritmo muy distinto Tipo el ritmo de la candombera De la unión Ustedes salieron de la unión, ¿no? De la candombera, sí No, y de las catas Las catas tumbas ¿A dónde nace? Nació en el Chegaray, en la unión Cerca de la cantidad de los presos ¿En la unión? En la unión, prácticamente en la unión Sí, sí, sí Porque en el Chegaray, tenés la unión Resulta que ahí se inquirió una casa grande Y ahí vivía toda la familia Y antes hermano Mi madre y mi dos tías Y mi abuela que se pandojo a los de ellas Ya mi abuelo ya Entonces, ¿qué pasa? Fue uno Un amigo a visitarlo Y cuando entró dijo Pa, esto parece una catatumba Pero no quiso decir la catatumba Claro Quiso decir catacumba Catacumba, claro Que es bajo tierra, digamos Porque la catacumba era en Santiago de Barra Y dijo catatumba Y dijo catatumba y le quedó catatumba Sí, sí Y por eso, era una familia que eran tan nubes en aquel tiempo Éramos 40 o 50 personas La otra familia Y su hermano era el Bubi Suárez, ¿no? No, no El Bubi, ¿no? El Bubi, sobrino mío Ah, sobrino suyo ¿Y Luis Alberto qué era? Coñón mío Luis Alberto era casado con mi hermano de la Chichén Ahí va El padre de Finau Cucuza, que es que estás cantando ahí Ah, ese es Finau Cucuza Finau Cucuza Ahí va Y esa es Canela Y con ustedes también salió Bonanza, ¿no? ¿Bonanza? Sí ¿Llegó a salir o no? Bonanza, Bonanza, Bonanza ¿Me parece que usted me lo nombró, Nero Bonanza? Sí, Bonanza salió Lo hace muchos años Sí, sí Sí, sí Y este Me estaba acordando porque Ayer justamente estaba hablando con el Cachote Que también sabe un montón de De La Tena ¿Se acuerda que terminaba la llamada Y se llamaba el Valle de La Tena? Se llamaba el Valle de La Tena Y nosotros salíamos del Cachoroc De 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 Carajito De allá de 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 Berrio Sur Y ahí salíamos Morena Salía ahí Ahí El primer año que no salíamos Morena Salíamos En la casa En la casa de los Curimbas Los Curimbas O sea, Juan Julio Jiménez Eh, Julio Rodríguez Con Rodríguez Claro Eso era de Los Cochoros de Los Curimbas Era de Del Vito Rodríguez Andrade De 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 Liano Andrade Eso Se lo DJ Seguro Claro De Liano Andrade fue Sí De 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 El sovino de ellos era Julio Curimba Rodríguez, que ¿sabe quién era? El tumbador de Borinque. Sí, estuvo tocando con Borinque, estuvo tocando con Borinque y estuvo acá en el barrio 17. ¿Está vivo todavía? ¿Seguro? Pero tiene como 60 años o más. Sí, sí. ¿Más? Tiene más, tiene más. Yo me acuerdo que lo veía de Burichico, Curimba. Vivo acá en el barrio 17, donde vivía el padre. Julio Curimba. Porque el padre, el padre de ellos, Santiago, le hicieron el rumberito. Le pusieron el rumberito en la lloranza negra. Bueno, ahí me dijeron que... ¿A lloranza quién la sacaba? ¿El Macho Lungo? La lloranza... la sacaba el Macho Lungo. ¿La sacaba el Macho Lungo, digo? Del año 40 y... O sea que el Macho Lungo, primer año que sacó, sacó mis ilancias con el mío de Rivero. El año 47. El año 48 el macho ya vió de Rivero. Ya coñalanzas negra. Sí. Y ahí éramos 150 componentes, éramos 10 o 12 coberos. Estaba el fenómeno Elonio. Era el mayor de todo el fenómeno Elpurga, El Lara, Carlito. Estaba Pirungo, mi primo. Estaba el Velló, mi primo. El Chocho, mi primo. Estaba yo. Había unos 10, 12 escogedos Nada que ver con lo de ahora La comparsa, la granza negra En el año 49 Fue el que nos inició la Marta Gularte Que en desfile oficial Se hizo el Estadio Centenario Ahí estaba llegando La Marta Gularte Estaba llegando Caboca Caboca Y José José Jugó en fútbol nacional ¿Ese Cabocla que es el pariente El Cacho Cabocla? No sé si Porque en la mano de él era Julio Caboca Pero cada repito ¿Porque el Cacho Cabocla ese? ¿El Cacho era? Era que tuvo tu mando en Morinque También Carlitos Cabocla Cabocla es un poco, no hay mucho Sí, por eso Puede ser la descendencia de ellos Que se lo reconozco Y este Y ellos eran los rumberos de la Marta Gularte Y bailaban de escobedo El Cate y Joa Bueno Los dos bailábamos de escobedo El año 1949 Fue cuando vino Javier Jugá acá Que vino con la Belana ¿Quién? Javier Jugá Que vino con la Belana acá Ah, ya Que Hace un día Dijeron que se quiso llevar a la Marta Que le había gastado Un millón de pesos a la Marta Porque Javier Jugá ¿A quién llevaba a la Marta? La tenía llevada como por las piernas Que tenía la Marta Sí, sí Le aseguraba las piernas en un millón de dólares En un millón de pesos Y porque Javier Jugá venía recorriendo al mundo Con las piernas en un millón de dólares Entonces, como es La Marta no quise Aseguró que me dijeron que la Marta no quise Yo ni ¿Qué es la pano? El primer año de la Marta En el 1949 Yo salí con la lloranza negra Hasta el 50 Que hoy descubrieron En el 51 Ya gané el tambor Con los compás del tamborín Que salimos hasta el 53 Porque el tambor no era como ahora No agarraba el tambor Cuando vos querías No, no Cuando vos querías Había que tocar Había que hablar al chico primero, ¿no? No era cualquiera que tocaba Porque si no sabías tocar Yo no podías tocar en ninguna comparsa Yo es que lo digo yo Porque ellos lo pasaban No lo pasaban Nosotros nosotros Éramos una cuna del tambor La catatumba era una cuna del tambor Porque nosotros Era mi hermana la pituca Bailó con la señora acelerada Que era una cosa increíble Como bailaba Pituca Estaba la cenita que bailaba Estaba Mi hermana mayor ¿La cheta cuál es la que le tocaba a Tomó? La que le tocaba a Tomó 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 La padre de la madre de Tomó Sí, es que le tocaba a la madre de Tomó Sí, sí La mayor de todas Fue que vivió con Castillo Cuando vino la primera vez Castillo acá en Uruguay Que vino cantando Candombe Charol Ah, el negro Charol ¿Era argentino? No, vino cantando Candombe Charol Ah, porque allá estaba un negro argentino Que se llamaba Charol Sí, yo me enteré de Alberto Castillo Me contó Uno que usted también los conoció Los hermanos Pomada Los conocidos de Villa Vista Me contó que Alberto Castillo Vino para acá a buscar hasta Morilero Porque tenía que hacer un Candombe en Buenos Aires Y resulta que llevó tres Candomeros acá Y eran por tres y dos negros Habían nacido en Argentina Porque vio que en esa época Estaba eso que traían Lo esclavizaban Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video